Arrancamos el video con la novedad de que le quieren quitar un fichaje a Chivas, pues Matías Almeida, exdirector técnico de Chivas y actual entrenador de la AECA Atenas, está interesado en contar con los servicios del jugador méxico-estadounidense Kerkau, Almeida pretende llevarlo a Grecia para unirse a la AECA Atenas, donde también juegan los mexicanos Rodolfo Pizarro y Orbelín Pineda, aunque las Chivas parecen tener la delantera y se rumora un acuerdo de 4 millones de dólares, aún no se ha concretado por completo y la incertidumbre rodea su destino En otra nota Raúl Jiménez fue galardonado con el premio AL, mejor gol del mes de diciembre por su gol de taco en la victoria de su equipo el Fulham 5 a 0 contra el Narenham Forest el pasado 6 de diciembre, en otra nota el representante de Javier Hernández, Lorenzo Román, llegó a Guadalajara desde Madrid para ultimar los detalles de la contratación del delantero mexicano con las Chivas del Guadalajara, en su llegada se mostró cauteloso y no proporcionó detalles sobre la negociación El entrenador de la selección nacional de México, Jaime Lozano, tiene planeada una gira por Europa en febrero, la razón de esto es que durante su estancia en el viejo continente, tiene la intención de visitar a cada uno de los seleccionados mexicanos, establecer comunicación directa con los jugadores, explicarles el plan de trabajo y compromiso de cara a las competiciones de este 2024. Pumas ha anunciado oficialmente la incorporación de Rogelio Funes Mori como refuerzo para el torneo Clausura 2024, llega procedente de Rayados de Monterrey por una cantidad cercana a los 3 millones de dólares. El jugador de Chivas Isaac Brizuela, se perderá el inicio del Clausura debido a una lesión, el mediocampista sufrió una tendinopatía del tendón común de los isquiotibiales durante un entrenamiento, y se espera que su recuperación tome entre mes y medio y tres meses. Por último el Necaxa ha logrado fichar a Alejandro Mayorga proveniente de las Chivas después de que América decidiera mantener a Chava Reyes y no permitir su salida.